Madres Emprendedoras, episodio 92. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo ser expertas o tratar de serlo entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy dedico este podcast a todas aquellas mamitas que han pasado o han cantado o han hecho karaoke en su casa con sus hijos. Pues este fin de semana tuve la oportunidad de pasar relajado con mis preciosos. Les encanta ver los videos y pues nos pusimos a cantar y qué chévere compartir. Y esa conexión bonita, ¿no? De que nos reímos y que cantamos y que luego no se sabe la letra. Bueno, en fin, para todas aquellas mamitas que se sientan identificadas con esta situación especial de compartir con nuestros hijos, en este caso a través de un karaoke, va dedicado el podcast. Y bueno, ahora sí, lunes 21 de enero del 2019, también les quería compartir algo así rapidito que ayer estuve de aniversario con mi esposito y la pasamos maravilloso. Yo le doy gracias a Dios y a la vida por haber llegado a mi vida un hombre tan maravilloso. Desde aquí un abrazo inmenso a mi esposo Rommel, que me debe de estar escuchando, que sepa que le amo mucho. Bueno, y mis disculpas por este pequeño lapso familiar. En todo caso, bueno, hoy, como les decía, lunes 21 de enero del 2019, en nuestro segmento de emprendimiento, vamos a hablar y estamos en el tercer podcast del ciclo de análisis financiero. Han estado con muchísimo interés este ciclo porque obviamente nos han ayudado a identificar de manera práctica y poder interpretar los balances financieros pues para todas aquellas mamitas, sobre todo que no somos expertas en contabilidad, pero sí que somos madres emprendedoras. Debemos saber interpretarlos de manera práctica y fácil estos indicadores. Y bueno, ahora vamos a hablar con el, vamos a ver con el último evento de este ciclo, con este último podcast, este último programa de índices, de índices DuPont, de este ciclo de análisis financiero. Vamos a ver de qué se trata, pero claro no sin antes invitarles a que sigan votando por los cursos online en katiaman.com. Este maravilloso membership site que está desarrollado por mi persona, su servidora, Katiaman, claro está, y estamos trabajando muy duro por sacar y estamos trabajando en algunos de los cursos planteados, ahí ustedes lo pueden ver, vayan a la sección de cursos, ya lo van a poder revisar todos los cursos que tenemos y el objetivo es que ustedes voten por cuál quieren que salga. Bueno, este es un membership site por una tarifa plana de 10 dólares que espero en el tema de lanzamiento hacer una súper promoción para todas aquellas mamitas que se lancen a este membership site y sobre todo porque lo que queremos es que haya una mejora continua, un aprendizaje constante, recuerden que es importante. Otra noticia también que quería comentarles, ya les había dicho que en febrero íbamos a lanzar los podcasts todos los días. Tenemos este reto que estamos muy contentos porque sí que gusta el podcast, todos los contenidos que lanzamos y queremos lanzarlo ya no a tres veces por la semana, sino a cinco días a la semana de lunes a viernes ininterrumpido. Es decir, los días martes, aumentamos martes y jueves, martes con entrevistas a madres emprendedoras que tienen mucho por contar, mucho por compartir. Pues esta es la idea del podcast de compartir material, contenido para que sepan todas aquellas madres que quieren emprender, pues que sí se lo puede hacer. Tiene sus dificultades, tiene su constancia, pero sí se lo puede hacer, podemos vivir de nuestros emprendimientos. Ese es el objetivo. Y bueno, es el tema del martes en entrevistas. Espero lanzar, si no quiere más, desde la semana del 11 de febrero. Es decir, tendríamos el martes 12 de febrero la primera entrevista que ya les iré comentando quién es la afortunada, la primera que sale acá en el podcast. Y bueno, también los días jueves salríamos con noticias obviamente sobre el tema de los negocios y el marketing online y también de cosas que voy haciendo yo en mi día a día para que ustedes vayan conociendo a esta madre emprendedora. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en este podcast? Ya entrando sin más espera al podcast, pues vamos a ver dentro de esto, de los análisis financieros, ¿qué es eso del índice DuPont? ¿Alguien ha escuchado de qué trata? Vamos a ver cómo vamos a poder calcular con unos cuantos indicadores súper fáciles, tomados obviamente desde los balances y de forma práctica sobre todo vamos a poder interpretarlos y sacar una conclusión y con esto terminaríamos este ciclo. Así que empecemos. Bueno, recordar que los dos ciclos anteriores eran el primero, los índices de liquidez y los índices de endeudamiento. Los de liquidez nos indicaban qué porcentaje de liquidez y valer de término tiene la empresa para poder solventar cualquier deuda que tenga y los índices de endeudamiento nos indicaban la cantidad de endeudamiento a corto, a largo plazo que tendríamos, qué capacidad, qué porcentaje de nuestro patrimonio está endeudado. ¿Sí? Eso era básicamente. Y bueno, ahí dejo las notas del programa, los enlaces a los anteriores en podcast que hemos hablado y que igual están con ejemplos, con la parte... Bueno, recuerden que esto es un tema numérico, están las fórmulas y todo para que ustedes lo puedan entender. Y si tienen alguna duda sobre eso, igual no tengan pena de ir a catamán.com y en contactar, mandarme sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas sobre estos temas, yo estaré encantada en resolverlos. Bueno, ahora sí, empiezo, empiezo. El índice Dupont. Y con ello ya sí que tendríamos una visión general sobre cómo interpretar todos los análisis financieros que nos van a ayudar a tomar decisiones importantes en nuestro negocio. Para esto sirven los indicadores, obviamente, de gestión y cada indicador y cada indicador en los diferentes aspectos, sea de marketing, de ventas. Bueno, después iremos viendo que ya hemos visto también sobre estos indicadores. Ahora sí, el índice Dupont. ¿Qué quiere decir el índice Dupont? Dupont evalúa el desempeño financiero del negocio. Eso significa. Identifica el desempeño, cómo se está a nivel financiero, cómo se está manejando el negocio. Y para esto tenemos tres indicadores que se van a consolidar para darnos este índice Dupont. Vamos a ver, el índice, la rentabilidad neta es muy importante para una emprendedora, pues con esto busca, pues cada emprendedora va a tener, va a buscar al momento de emprender un negocio qué rentabilidad le va a dar, es decir, va a poder medir cuáles son esos beneficios y ganancias obtenidas tras la realización de la inversión en un negocio, ¿no es cierto? Y bueno, hay varias formas de medir la rentabilidad. Una de ellas es comparando la utilidad obtenida en cierto periodo frente a las ventas de ese mismo periodo. Y se lo expresa de manera porcentual. Entonces, la fórmula sería rentabilidad neta es igual a la utilidad neta dividida para las ventas. Obviamente todo dentro del mismo segmento, del mismo parámetro que estemos midiendo, ¿no es cierto? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser anual. Ya, bueno, lo más lógico sería de pronto anual para ver una visión global del negocio como marcha. ¿Qué más? Tenemos el segundo indicador que es rotación de activos totales. La rotación de los activos totales es las veces, como su nombre es rotación, las veces que han sido utilizados los activos para originar ventas. Entonces, este número a mayor número, obviamente significa que más veces se ha utilizado, lo cual es positivo. Es decir, hay una buena rotación de los activos. Eso es importantísimo, porque si no estaríamos en el otro escenario donde se están estancando los, ¿cómo se llama? Los activos, los inventarios y eso no ayuda, créanme que no ayuda para nada. El tema del inventario ya habíamos visto y de hecho tengo otros episodios del podcast hablando sobre cómo mantener al mínimo los inventarios. Recuerden, ahí, bueno, también les dejo en las notas del programa el tema de los inventarios. Así que, bueno, para que lo puedan revisar. ¿Y cuál es la fórmula? Total rotación de activos totales va a ser igual a la venta, a las ventas, dividido para el activo total. No se preocupen que al final vamos a hacer un pequeño ejemplo con cifras y con valores y la interpretación práctica que es el objetivo de este ciclo, ¿no? Y con el tercer indicador que es apalancamiento financiero. ¿Alguien escucha lo que es apalancarse? Bueno, refiere al uso del dinero prestado, de las deudas que nos van a servir para desarrollar las actividades generadas del negocio. El funcionamiento de un negocio puede ser, claro, está con dinero propio nuestro, o sea, con nuestros ahorros, o con el dinero prestado ya sea por familiares, por bancos o cualquier entidad financiera, ¿sí? Entonces, el apalancamiento financiero en una fórmula como tal sería el total de los activos que dispone la empresa. Recuerden, aquí todos los activos, ¿no? Activos corrientes y no corrientes, todo el total de los activos divididos para el patrimonio neto. Ahora, la brillante fórmula del índice DuPont sería, es la relación que van a tener estos tres índices, vamos a hacer un recordero de cuáles son, la rentabilidad neta, la rotación de activos totales y el apalancamiento financiero. Entonces, repito, el índice DuPont es la relación que existe en estos tres indicadores. El primero, rentabilidad neta, que habíamos visto que es esa manera, esa forma de comparar la rentabilidad versus las ventas. El segundo indicador, la rotación de los activos, es decir, las veces que me indica, las veces que ha rotado el activo, los activos, el inventario sobre el, o sea, es decir, sería el total de las ventas para el activo que tengo y el apalancamiento financiero, que sería el total de los activos que tengo yo como empresa, eso dividido para el patrimonio neto para identificar este tema del apalancamiento financiero. Entonces, la fórmula DuPont lo que refiere es que es esta relación entre estos tres indicadores, sería, índice DuPont es igual a rentabilidad neta por rotación de activos totales y por el apalancamiento multiplicado por 100, porque esto está de manera porcentual. Los recursos, bueno, ¿esto qué significa? Que los recursos del negocio se pueden obtener a través de manejar un buen margen de utilidad en las ventas, es decir, también cómo se mejora este índice, revisando que haya un eficiente uso de los activos, que haya una buena rotación de los activos, que por ejemplo, si estoy vendiendo ropa y compro una, no sé, hablo de tiendas de moda, ¿ya? Y hay una colección y, bueno, la tienda hace una adquisición de toda esa colección de ropa y, bueno, pues la vende rápido y a la próxima colección casi no le queda nada. Hay una buena rotación a eso se refiere y eso aplicado a cada uno de los negocios, ¿no? Bueno, y que también un buen manejo del financiamiento, recuerden que endeudarse es bueno siempre y cuando se pueda manejar bien ese financiamiento y lo cual no afecta a la rentabilidad del negocio siempre y cuando hay un buen manejo de ese dinero prestado, ¿no? Si es que yo lo sé invertir bien, si lo sé administrar bien, si controlo bien los gastos, si identifico bien en qué invierto, bueno, es por eso el tema de, por eso es este podcast, o sea, en realidad, como madres, como emprendedoras, debemos saber de temas financieros, de temas de logística, de adquisiciones, de este tema de inventarios que estamos hablando, el tema de las rentabilidades, las ventas, las estrategias de marketing, que cómo me doy a conocer, bueno, o sea, es que es un mundo, es un mundo, o sea, si es que no nos sabemos capacitar, por eso está este podcast, para ayudarnos a identificar estos puntos álgidos que no hace falta seguir un curso de finanzas, un especial, o seguir todo una carrera, me refiero, ¿no? Pues un curso puntual, como los que van a ver en catiaman.com, sí que nos van a ayudar, porque está, a ver, ojo aquí, estos cursos están formulados por una emprendedora, que sabe efectivamente lo clave, lo que se necesita saber, para poder emprender, y no estamos, como en la universidad, llenando la magia curricular, solo por llenar con materias que, a veces que no tiene mucho, mucho sentido. Bueno, este tema de las carreras, este sí que es un tema, que daría para otro podcast, porque sí que la educación de ahora, en muchas partes del mundo, está muy alejada, como a la realidad de lo que vivimos, y no, sobre todo no está enfocada, para emprender, no está enfocada para emprender. Bueno, que me voy por las ramas, pero en realidad, que es apasionante este tema. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo rapidito, supongamos que tenemos el negocio, de una mamita, que se llama Rosa, ella registra, obviamente, el contador, o en sus balances, tiene estos valores, todo esto recuerden, está en el podcast, en las notas, en cateman.com, está en las notas del programa, está toda la información, para que ustedes la puedan revisar. Total de activos, 32 mil 500, patrimonio, tenemos un monto de 19 mil 900, una utilidad neta, del periodo que estamos analizando, 6 mil 300, una utilidad, una ganancia, con unas ventas, que se han producido, de 99 mil 600, si yo aplico, en estos rubros, que tengo aquí, estos datos, que me da el balance, los balances, aplico la, la fórmula, de rentabilidad neta, me daría, que la utilidad neta, recordando, es decir, la rentabilidad neta, es igual, a la utilidad neta, dividido para las ventas, es decir, en valores, 6 mil 300, dividido para, 99 mil 600, eso me da, 0.063, por favor, no se pierdan, con los números, solo quiero, que quede claro, el tema de las fórmulas, y como, lo consolidamos, y al final, como interpretamos, ya, la otra sería, la rotación de activos totales, ahí, como calcularía, recordemos, la fórmula, son las ventas totales, sobre el total, del activo, en este caso, según mis ejemplos, yo tenía, que en ventas, teniendo, 29 mil 600, se había vendido, y esto divido, para el total de activos, que me da mi balance, tengo, 32 mil 500, en activos, ya, esto me da, y a un valor, de 3.06, y en la anterior, me dio 0.063, la rentabilidad neta, ahora, el apalancamiento, es la tercera, el tercer indicador, es el total, de los activos, que dispone mi empresa, en este caso, 32 mil 500, esto dividido, para el patrimonio, que era, de 19 mil 900, me da un total, de 1.63, ahora, este índice Dupont, que tengo que hacer, agarrar, estos tres indicadores, en este caso, multiplicar los valores, 0.063, por 3.06, por 1.06, y esto por 100, porque está en porcentaje, para hacerlo en porcentaje, me da, un valor, de 31.42, si ustedes, estas fórmulas, lo aplican, a sus, respectivos, con los datos, de sus respectivos balances, pues les dará, un valor, lo importante aquí, es, como decíamos, en los anteriores, episodios, de este ciclo, es saber interpretar, entonces, el índice Dupont, representa, ojo, la rentabilidad, de 31.42%, según, los indicadores, parciales, el aporte, más importante, en este caso, sería, el que tiene más alto, es decir, que hay una, hay un eficiente, uso de los, activos, eso ayuda, que suba, este indicador, a 31.42%, lo cual, está bien, bueno, ya digo, si ustedes, tienen dudas, comentarios, por favor, llenen el formulario, de contactar, en catamón.com, yo estaré encantada, de solventar, y poderles ayudar, y bueno, este, recuerden, que todo también, está aquí, en las notas del programa, recuerden, con esto, finalizamos, este tema, de cómo saber, interpretar, y terminamos, con este, de cómo ver, si la rentabilidad, del negocio, vale la pena, si vale la pena, seguir, metiéndole cabeza, si no, pues obviamente, si nos da un indicador, bajo, bueno, vale la pena, todo esfuerzo, vale la pena, todo el tiempo, que le estoy dando, vale la pena, todos los recursos, económicos, de pronto, en inventario, que tengo ahí, vale la pena, si no vale la pena, para estos, tan los indicadores, nos van a ayudar, a tomar las decisiones, que debemos, tomar, según el indicador, si tenemos un indicador, bajo, y los anteriores, el de liquidez, el de endeudamiento, pues, vamos, hay que cambiar el horizonte, hay que el barco, apuntar a otro lado, y, cambiarlo, apuntarlo, buscar, la parte creativa, tiene que salir, esto es parte, de las características, de ser un emprendedor, ¿no es cierto?, así que, deberíamos ahí, tomar decisión, ahora, si esto, todos los indicadores, en el escenario contrario, están positivos, están bien, pues, bueno, felicitaciones, vamos a darle, vamos de pronto, a ver qué indicador, por ahí está, medio falluco, le vamos a poner, más candela, para que se levante, y obviamente, esto, este, se genere, mayores ventas, mayores rentabilidad, mayor liquidez, baja de endeudamiento, en fin, todo esto, nos ayuda, a identificar, cómo está, nuestro negocio, o cómo está, de pronto, un negocio, que queramos, adquirir, también, vale para esto, bueno, hasta aquí, el episodio de hoy, espero que haya sido, de su agrado, recuerden, ojo, sacar estos indicadores, una vez que sus contadores, les hayan presentado, los balances, muy importante, y bueno, como les decía, si tienen dudas, sugerencias, comentarios, si desean, alguna consultoría, de mi parte, yo encantada, de la vida, para poderles guiar, de pronto, si el objetivo, es hacer, cambiar el rumbo, y de pronto, por qué no, lanzar un negocio, online, estaría encantada, de poderles ayudar, nuevamente, muchísimas gracias, por estar ahí, al otro lado, por escuchar el podcast, de las diferentes plataformas, en Spotify, Google Podcast, iVox, eVox, TuneIn, bueno, en cualquiera, que ustedes vean, pongan, podcast, de madres emprendedoras, va a salir, o si no, en el link, que está saliendo aquí, katiaman.com, slash, podcast de madres emprendedoras, pueden ahí, suscribirse, a cualquiera de las plataformas, por suscribirse, al canal de YouTube, por unirse, al grupo cerrado, de Facebook, de madres, que aprenden a emprender, y al Meetup, también, para todas las personas, que viven en Quito, madres, que aprenden desde casa, aquí en Quito, Ecuador, el evento será, en febrero también, no olviden, que seguimos, aceptando sus votaciones, recuerden, para los cursos online, de este maravilloso, member, si se hay dedicado, con muchísimo amor, a todas aquellas madres, que quieran emprender, porque van a tener, capacitación constante, en las diferentes áreas, que ustedes necesitan, nos vemos, y nos escuchamos, este próximo miércoles, ojo, con otro episodio, del podcast, en el ciclo, de neuroventas, que igual, está encantando muchísimo, en nuestra sección, de marketing y ventas, así que, un abrazo, bendiciones, chao. Gracias.